La Fuerza Musical de Sinaloa La Fuerza Musical de Sinaloa La Fuerza Musical de Sinaloa La Quebradora es buena para bailar La Quebradora la banda le gusta más La Quebradora tiene un cuerpo muy sensual La Quebradora no la dejan de admirar Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco Mirenla bailar, gustando está La Quebradora La Quebradora la banda le gusta más cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La Quebradora la banda le gusta más La Quebradora es buena para bailar La Quebradora no la dejan de admirar La Quebradora tiene un cuerpo muy sensual La Quebradora no la dejan de admirar La Quebradora en Guadalajara está La Quebradora en México La Quebradora no la dejan de admirar La Quebradora no la dejan de admirar La Quebradora no la dejan de admirar La Quebradora no la dejan de admirar